Namaste yoginis. Bienvenidas a vuestra práctica de yoga prenatal de esta semana. Hoy estoy con una invitada especial, mi amiga Nuria, que está embarazada de 11 semanas. Y como sabéis, yo estoy embarazada de 22 semanas. Juntas vamos a enseñaros algunas posturas en las que vuestra pareja o una amiga o un amigo puede ayudaros. Y simplemente con toques muy sencillos, masajes muy sencillos, puede ayudaros a adentraros muchísimo más en las posturas y hacerlas mucho más enriquecedoras. Empezaremos con la postura de Dandai Yamana Vivakta Padapa Shimuttanasana. Estiramiento con las piernas separadas. Separa los pies al máximo en la esterilla, pies paralelos, manos en las caderas y con las piernas rectas te vas reclinando hacia adelante. Colocas las manos en la línea imaginaria entre los dedos gordos de los pies. Y mientras vas respirando, vas estirando la espalda hacia abajo, intentando que un día la cabeza toque al suelo con la coronilla. Manteniendo los muslos contraídos. El papel de la pareja es doble. En primer lugar, ayudarte a mantener la espalda recta. Y en segundo lugar, masajear la zona lumbar, aliviando tensiones. Para masajear la zona lumbar, se puede hacer un pequeño masaje a ambos lados de la columna vertebral. O simplemente colocar una mano a cada lado y presionar ligeramente hacia abajo. Para ayudar a estirar la espalda, coloca una mano en la zona lumbar y con la otra mano vas haciendo un dibujo por la columna vertebral hasta la zona cervical. Vas recorriendo la columna vertebral, presionando ligeramente hacia abajo. Las dos respirando profundamente. Haciendo masajes en la zona lumbar, presionando hacia abajo. Y recorriendo la columna vertebral con las manos, ayudando a estirar. Siempre de manera muy ligera y muy sutil. Quedaros aquí el rato que le apetezca. Y cuando quieras subir, coloca las manos en las caderas y sube con la espalda recta. Vamos a hacer el perro que mira hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. En la esterilla cuatro patas, subimos a la postura del perro que mira hacia abajo. Las manos presionando firmemente hacia abajo, índices hacia adelante. Separados el ancho de las caderas con los talones haciendo fuerza hacia abajo, pero sin llegar a tocar el suelo. Espalda lo más recta posible. Y piernas a poder ser rectas. Pero si esto compromete que la espalda no pueda estar recta, puedes doblar un poquito las rodillas. Ando profundamente. Cabeza hacia abajo, mirándome las rodillas. ¿Cuál es el papel de la pareja? Ayudarte a mantener la espalda lo más recta posible. Primera opción, manos en las caderas de tu acompañante. Coges las caderas firmemente y las tiras hacia ti. Tirando tu peso hacia atrás, ligera, pero continuamente y progresivamente. Opción número dos. Coges los muslos de tu pareja y haces lo mismo. Tirando tu peso hacia atrás, presionas los muslos hacia ti. Opción número tres. Cruzas los brazos y con las manos opuestas coges sus muslos. Es decir, tu mano izquierda coge su muslo derecho y tu mano derecha coge su muslo izquierdo. Y haces exactamente lo mismo. Tirando tu peso hacia atrás, tiras de sus muslos, ayudándole así a estirar la espalda. Prueba las tres opciones a ver cuál le resulta más cómoda y decidís. El segundo papel de la pareja es también masajear la espalda. La zona lumbar se suele cargar mucho durante el embarazo. Así pues, es una postura perfecta para colocar una mano a cada lado de la columna en la zona lumbar y masajear lentamente con pequeños movimientos circulares. También, como hemos hecho antes, se puede poner una mano en la base de la columna, en la zona lumbar, y la otra mano recorrer la columna hasta la zona cervical, ayudando así a liberar tensiones y a mantener la espalda recta. Las dos, respirando profundamente y tranquilamente. Cambiamos de postura. Vamos a hacer la postura del niño, una de las posturas más relajantes y restaurativas. Para ello, cogeremos una manta y la colocaremos en el centro de la esterilla. Y cogeremos dos cojines y los colocaremos en la parte frontal. La yoguini separará las rodillas al máximo, se sentará en los talones y luego se reclinará hacia delante, apoyando la frente en las almohadas o en los cojines, manteniendo la espalda recta. Los brazos pueden estar estirados hacia delante o relajados hacia atrás. Giro la cabeza hacia un lado, de manera que una de las dos orejas esté en los cojines, y luego cambiaremos de lado. Vamos a ver el papel de la pareja. Ayudarte a aliviar tensiones. En primer lugar, se pueden colocar las manos en la zona lumbar de la espalda, una a cada lado de la columna, y presionar hacia abajo. O también masajear con movimientos circulares. En segundo lugar, se puede recorrer la espalda, de la zona lumbar a la zona cervical, por la columna, ayudando a estirarla. Y en tercer lugar, se pueden hacer masajes en toda la espalda, ayudando así a destensar. Si la yoguini tiene náuseas, algo que funciona muy bien y que alivia mucho, es que la pareja coloque las palmas de sus manos encima de las plantas de los pies de la pareja, y las presione ligeramente hacia abajo. Respirando lenta y tranquilamente. Esto aporta protección, aporta apoyo, y a mí personalmente me va muy bien, siempre que me encuentro un poco mareada o tengo náuseas. Antes de cambiar de postura, acordaros de hacer el otro lado. La yoguini gira la cabeza hacia el otro lado, apoyando la oreja en el suelo. Y vamos a hacer otra postura, piernas hacia la pared. Sentadas cerca de la pared, encima de una manta, ponemos un cojín detrás nuestro, y nos sentamos encima, para luego apoyar toda la zona lumbar. Me voy reclinando hacia atrás, dejando que la zona lumbar esté sobre el cojín. La parte media y alta de la espalda pueden estar en la esterilla, hombros relajados, brazos relajados a los lados, cabeza relajada, y piernas hacia arriba apoyadas a la pared, con los pies separados aproximadamente el ancho de las caderas. Respiro tranquilamente, cierro los ojos, y vamos a ver el papel de la pareja. Aquí la pareja masajea la frente, presionándola ligeramente hacia abajo, y también masajea la cabeza. Haciendo movimientos con los dedos, para que la zona donde empieza el nacimiento del cabello, se vaya hacia atrás. La yoguini puede quedarse aquí, o bien llevar las manos en la barriga, y las plantas de los pies juntas, de manera que las rodillas están abiertas hacia los lados. La yoguini descansa y conecta con el bebé. La pareja masajea la frente, y también ayuda a mantener los hombros en el suelo, colocando las manos encima de los hombros, y presionando hacia abajo, ayudando a abrir el corazón, el pecho, y apoyar toda la espalda en el suelo. Y ahora vamos a hacer la última postura, Savasana, postura del muerto. Colocamos un cojín en la parte central de la esterilla, nos sentamos en el cojín, y nos reclinamos hacia atrás, de manera que la zona lumbar está en el cojín. Las piernas alargadas, completamente relajadas, las manos mirando hacia arriba, los brazos relajados a los lados del cuerpo, la cabeza completamente muerta, y los ojos cerrados. Y el papel de la pareja es exactamente el mismo que en la postura anterior, masajeando la frente, las sienes, presionándolas hacia abajo, y también haciendo que los hombros estén lo más planos posibles en el suelo. También se pueden hacer ligeros masajes en el cuello y en la zona cervical, asegurándonos de que el cuello está lo más recto posible. La yoguini puede llevar las plantas de los pies la una contra la otra, abriendo las rodillas a los lados. Abriendo así las caderas. La pareja sigue masajeando la frente, cuero cabelludo, tirando la línea del crecimiento del cabello hacia atrás y hacia abajo. Conectando con la pareja, relajándonos. Quédate aquí el rato que te apetezca, y luego agradecele a tu pareja, su ayuda durante esta práctica restaurativa, y que os ha ayudado a conectar. Namasté. Quedo que te apetezca,